que tal bienvenidos todos a una edición más de cool toys latino con jc y el día de hoy continuamos con las figuras de la línea legacy en la clase nuclear del core class y hoy le toca el turno al amado por todos como no así que lo tenemos en su nuevo empaque legacy me gusta mucho como se ve acá en su modo vehículo en la ilustración me gusta mucho y bueno el reverso de la caja y nada más saquemos a este desgraciadito de acá un pequeño vistazo al interior bueno el interior verdad su pequeño minúsculo mandal de instrucciones que está en los colores de legacy también incluye bueno para esto para cualquier cuestión y su accesorio que es esta espadita bastante interesante moldeado en este plástico rojo como ustedes pueden ver y con esta pequeña aplicación de pintura celeste para emular me imagino que alguna especie de de rayo de poder de energón o algo así por el estilo porque ustedes pueden notar que hay como como que si fuesen rayos verdad así que por ahí va la cuestión y si no por ahí me lleva a mí la imaginación así que gracias por ese accesorio y ahora tenemos al muchacho en cuestión al bueno vamos a ver este muchachín de nuevo la escala núcleo verdad hacemos que es pequeña vamos a ver los detalles directos de un solo miremos ese rostro se ve interesante un rostro de hardware muy bien logrado pintura gris en la parte de el rostro luego tenemos el plástico color rojo el alerón que está pintado del amarillo que se ve muy bien su flama o llama como le quieran llamar el amarillo con el logo de los autobots ahí está se ve bien luego todo lo rojo es básicamente el color del plástico el color natural del plástico estas pequeñas llantitas que ustedes pueden ver ahí se ve maravilloso ahora que más podemos esperar en core class en el sentido del detalle verdad ahí está aquí podemos ver parte de arriba también se nota verdad la unión de el torso con los brazos así que allí está un poco de aplicación naranja acá la pelvis la esfera las piernitas de nuevo plástico rojo plata en estos lados lo cual por lo menos esta aplicación de pintura está muy bien realizada la parte de atrás ya vimos verdad siempre la parte del frente del vehículo como quien dice este es falso este es el verdadero se ve mucho mejor todavía pintura naranja pintura amarilla y pintura plata parte de los piecitos al interior saludos al tar creed porque porque chan chan original aspro porque si no tiene hueco no es así que un aspro oficial así que allí está y tal el resto en la parte de atrás como se ve y nada más vamos a ver su accesorio como se ve con su accesorio entonces aquí está vamos a ver vamos a darle su espadita y ahí lo tenemos tal y como lo vieron en la película del 86 cuando lo necesito yo invoco a y sale conmigo eso no sale en la película pero dame chance es que algo inventadito algo inventadito pero bueno se agradece pudiera no traer nada o que nos den algo así como skywalk verdad la hondilla del poder así que ahí va y bueno ahí ahí está que más podemos decir así lo sostiene así se ve también tiene otra variante es si la ponemos en el otro brazo y eso eso es todo allí está wow que versatilidad hot rod que versatilidad vamos ahora a la articulación de un solo y la cabecita poder hacia arriba eso o sea nada hacia abajo esto es doble de nada hacia un lado para confusión ahí triple nada para acá cuádruple nada el exorcista oh temen topa acá entonces no se puede a menos que hagamos esto y entonces sí ahí sí el exorcista hueco por acá nuevamente oficial aspro y eso es todo y ahora bracitos pueden levantar veamos uh esto está mejor de lo esperado esfera por supuesto sabemos que eso pasa y va a suceder ahí está bracitos hasta allí bajamos acá no va a rotar puede rotar lo que sea solo tenemos cuidado con el alerón y eso es todo no pasa nada puede tener este movimiento y acá entonces qué pasó para allá y ahí va la verdad que lo puede hacer así que 90 grados acá este no tiene doble articulación tiene triple articulación triple ya van a ver por qué mentirita cómo va a tener así que esta puede hacer esta rotación a la altura del codo y las manos para los puños hasta ahí la rotación tiene cuádruple rotación porque rota aquí 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 pero de la cintura no rota no rota ahí está un up crunch increíble ahí está para atrás ahí está invisible de esa categoría de un up crunch invisible así que ahora las piernitas les puede levantar hasta allí hacia atrás hacia atrás todo esto ahora que está mejor de lo esperado ok genial vamos a ver acá 90 grados rotación como ustedes pueden ver todo lo que quieran porque es de esfera así que funciona acá tiene este pequeño movimiento hacia adentro y hacia afuera discípulo de Jean Claude casi 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 discípulo casi que se lo podemos contar la verdad y eso es piecitos de arriba ahí hacia abajo aquí y el mega pivote ahí es invisible también ah ok perfecto ya te entendí y nada ahí está eso es toda la articulación de nuestro buen amigo si quieren pues esto también se puede abrir no sé para qué pero bueno ahí está si quieren ver cómo se vería sin eso pues ahí lo tienen más limpio lo prefiero con esto así que nada ah también por cualquier cuestión esto se puede quitar entonces si alguien quiere decir pero yo quisiera pretender pues pretende lo que querrás entonces aquí tiene vamos a quitar el brazo ya que es más fácil vamos a ver si le cabe acá no no cabe o sea que ni modo un nuevo concepto para partformers se transforme que el hacha del poder solo que es al revés entonces vamos a darle aquí que lo pueda sostener su propia manita oh y no se puede para hacerlo un hacha así que bueno la imaginación podemos hacer lo que querramos ahí está por lo menos ya me ha entretenido más que los demás con solo esto entonces lo vamos a poner en su lugar por si ustedes quieren y voilà esa es la articulación de Hot Rod y acá lo tenemos en su modo vehículo se hace bien rueda más o menos bien verdad a la hora de transformarlo unir estas partes no sé por qué me costó pero bueno es una transformación algo entretenida creo que la vamos a hacer retroceso para que la puedan ver se se disfruta un poco y bueno aquí se aprecia mejor la pintura verdad lo que hablamos pintura naranja y amarillo pintura gris no sé por qué no le dieron hubiera preferido celeste honestamente verdad pero bueno se fueron por este tono gris todavía no entiendo por qué creo que desaprovecharon esta oportunidad no ya no es que se vea mal pero bueno el color plata verdad en todo esto aquí los lados del side pipes se ve genial ustedes lo pueden ver el alerón con la pintura se ve muy bien y qué más se puede pedir verdad ahí está la aplicación de pintura muy bien la parte de atrás la parte de abajo ahí está la carita ahí uno entiende más o menos es como que los hubiera hecho así como pastillas verdad para hacerse pequeñito y así quedó que pasa las manitas las piecitos que pasa así que bueno ahí está se puede quitar si ustedes quieren aunque la gracia de Hot Rod verdad es que tenga su alerón y ustedes pueden ver que tiene un pequeño poste vamos a tomar su mega accesorio y se puede poner aquí arriba y ahora sí parece que no sé no sé qué parece no me gusta lo particular pero puede ser que a alguno de ustedes les parezca así que tienen la opción ahora si lo quitamos acá esto ya parece más nave espacial es más me recuerda un pico alas yo qué sé algo por el estilo así que para entretenerse tienen por lo menos vamos a quitarlo y allí está ¿qué más? nada más vamos a transformarlo para terminar esta parte y lo único que hay que hacer es vamos a levantar esto si quieren pueden quitar esto solo para que no les estorbe nada más vamos a separar acá a los lados lo extendemos y va a quedar así de esta forma ya verán ustedes cómo va a funcionar los bracitos los vamos a separar ¿verdad? y nada más bajamos un poquito si ustedes quieren ahora esto lo único que hay que hacer es lo vamos a doblar y nuevamente acá y básicamente la piernita tú tú ya están lo único que hay que hacer es esto lo tenemos por acá apretar un poquito y listo piernitas listas esta parte solo se va a subir y lo único que hay que hacer es ponemos esto acá ¿verdad? ese pequeño poste va a ir ahí a su edificio ya aseguramos todo terminan de bajar los bracitos o si los quieren dejar arriba queda opción de ustedes y allí está Hot Rod un punto interesante para mencionar vamos a prestar esto aquí de estos tres que parecen todos extraños falta Iwanus ¿verdad? que no lo hemos sacado Iwanus va a tener otro componente que va a ir aquí en medio entonces va a ir esta parte en la base esta parte acá y esto se va a conectar con algo de Iwanus y va a quedarse como un arma una mega espada como no pero bueno así lo diseñaron y como conclusión solo les puedo decir que esta figurita cumple su cometido nuevamente es clase núcleo son de las más sencillas que tiene pero a pesar ¿verdad? de sus sencillas tiene sus momentos interesantes creo que lo mejor de Hot Rod es el elemento de la transformación porque es bastante divertido su modo alterno de vehículo es probablemente creo que Soundwave será el mejor y seguido por él porque los Jet en el caso de Skywarp Starscream pues quedan algo así que desear el camioncito de Optimus es bonito pero se le notan un montón de huecos y cosas este creo que es el modo más sólido de Hot Rod es el vehículo tiene los huecos que esperamos de nuevo es Hasbro pero cumple cumple la figura cumple lo que se lo que se propone ahora de todas las que hay de Core puede hacer que esta sea la más débil en el modo Bot así que eso esa es mi opinión objetiva ¿verdad? lo que yo les puedo decir y nada más hubiera preferido que tuviera un Blaster a tener esa espada al igual que Skywarp no entiendo por qué pero bueno otra oportunidad de desperdiciar de Hasbro así que por lo menos en ese sentido Hasbro no decepciona ¿por qué? porque sabemos que nos va a decepcionar siempre así que bueno denle like al video que injusto que injusto nos decepciona la mayoría de las veces no todas vayan ok ahí sí denle like al video si les gustó consideran suscribirse al canal y cuídense un montón y cuídense